Medellín, todos por la vida. El balance de la jornada electoral en Medellín hoy es bastante positivo, balance de total normalidad en la ciudad de Medellín. Un total de 18 instituciones o dependencias estuvimos en el puesto de mando unificado y dispusimos de todos los recursos técnicos y logísticos para garantizar una jornada electoral en total normalidad. Tenemos en total como novedades especiales siete casos de personas capturadas, delitos relacionados con tema electoral, algunos casos de suplantación de identidad, constreñimiento al elector. Tenemos seis capturas por orden judicial, personas que tenían deudas pendientes con la justicia que fueron capturadas porque se acercaron a votar. Tenemos igualmente como novedad siete casos de personas que figuraban como desaparecidos en la base de datos del CIRTEC que se acercaron a votar. Y la novedad más especial tiene que ver con la publicidad o la propaganda electoral. Se incautaron cerca de 100.000 piezas entre volantes o pasteles, pues que llaman, que estaban repartiéndose cerca de los puestos de votación y se desmontaron un poco más de 300 vallas o pendones que estaban en sitios no autorizados. Hasta esta hora no tenemos reporte de homicidios en la ciudad de Medellín, de tal manera que damos un reporte de total normalidad en Medellín en la jornada electoral de hoy 25 de octubre de 2015. Medellín, todos por la vida.